¡Veamos! Chicos, estamos todos súper emocionados Y se preguntarán por qué estamos todos aquí reunidos O por qué los he encerrado en esta habitación Hace aproximadamente 30 minutos se ha estrenado la nueva canción ¡Sí! Lo que ustedes no saben es que ellos aún no la han escuchado ¿Y han visto el video? Y por eso estamos haciendo esta video reacción Estoy muy emocionado y preparado por escucharla Porque Parse nos ha quitado todos los aparatos electrónicos Y no hemos podido ni siquiera revisar Instagram ¡Nada de nada! Llevamos aquí encerrados pero por lo menos nos hubieras dado comida ¡Sí! Ahorita vamos a comer y a celebrar luego de video reaccionar al video Claramente he quitado el acceso al internet Y aquí tengo guardado el video en mi computadora ¿Algunas palabras? ¿Número 19? Está nervioso, está nervioso Ya quiero bailármela, ya quiero perrearme Dijeron número 19, ¿no? Tati, respeta que no te han preguntado a ti Bueno, como tú no hablas aquí la verdad, ya soy emocionada Bueno, lo que yo quiero decir es que me siento muy feliz y alegre de este proyecto Que aunque yo sé que yo no salgo en el video, a no ser que me haya hecho un cameo especial en algún momento de la ocasión Que es lo que espero Y en serio, espero que haya salido así sea mi cara Gracias Ahorita vamos a escuchar las demás palabras y más bien vamos a video reaccionar ¡Ahorita! ¡Presenta! 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 ¡Ey! Correcto, aunque pues sí se entiende ya que había mucha gente a nuestro alrededor Había un director, una cámara como con un lente y así de grande Había también muchísimos equipos alrededor O sea, equipos de luces, ¿no? Y también había muchos asistentes ahí pendientes A ver, ¿cómo se vean ustedes? También había un codirector, un cocodirector, un cocoproductor, un productor Un reproductor, un superproductor Había de todo Sí, sí, aunque yo tenía mucho más miedo de pisar algo y que se cayera todo Es todo diferente para nosotros Porque nosotros estamos acostumbrados a grabar entre nosotros Blog con un celular y ahí estábamos con personas diferentes Y el punto clave es que les tocaba cantar al mismo tiempo que bailaban Y eso no es nada fácil Continuemos A ver Ok, inicia bien, perfecto, los tres ¿Quién es esa? Esa es la suscriptora La suscriptora Una suscriptora Llevamos a una suscriptora ese día Para que grabara con nosotros Si no la recuerdan, ella vino una vez a invadir nuestra casa Y nos pareció una buena idea invitarla Porque pues, si esta canción es para todos ustedes los suscriptores y suscriptoras Pues era ideal que ustedes fueran parte de este video clip, ¿no? Pero no nos metes a los otros tres En ninguna parte La mujer barbura sí estuvo ahí acompañándolos Yo estuve acompañándolos porque Acompañándolos nomás Sí Pues porque aparte de que yo estoy con ellos, también soy responsable de Calvo Tóxico Y algunas veces funcionó también como manager aquí de estos dos personajes Y también estuvo haciendo el detrás de cámara Que si no la han visto tienen que ir a verlo porque ahí se mostró todo el proceso Tienes razón Sigamos escuchando la canción Porque además de que es interesante, tiene un mensaje Sí Se puede ir bailando ¡Es el niño de los dos! ¡Es Santi! ¡Es Santi! Sí Aquí él quería representar pues aquellos niños que reciben mensajes malos O que son criticados y se sienten mal Pero acá lo importante es que ustedes no presten atención Continuamos Perfecto ¡Paula! ¿Quién es Paula? ¿Quién es Paula? ¿Quién es Paula? ¿Quién es qué? Pausa quería decir, es que estoy nervioso porque también me da nervios como ustedes vayan a reaccionar Vamos a leer los mensajes No alcanzo a pasar por ti, fastidioso El profe, reprobaste el examen Estás en problemas, no quiero verte más Consigue amigos Estás muy gordo Vago Espero la pases mal Estás solo ¡Pena! Llora ¿Ya hiciste las tareas? ¡Pasa para la tarea! ¡Estás solo! Teo No somos amigos Perdiste el daño ¡Té! 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 ¡Tonto! ¡No! ¡No! Espero que la pases mal Muchos mensajes horribles Pero sigamos escuchando A ver, perfecto ¡Uy, parce! ¿Y qué fue eso? Perfecto ¡El payaso! ¡El chuki! ¡Aparecieron! Nosotros tres ¡Nosotros tres! Pero Leo Sí, estuve detrás Leo estuvo detrás de cámaras A nosotros ni siquiera Nos llevaron porque El espacio es muy pequeño Chicos Lo sentimos mucho Porque Fue lo que me dijeron a mí Porque yo quería ir ¿Por qué me dijeron eso? Y saben, después de eso ¿Qué hicieron? Fueron a cenar a uno de los mejores restaurantes de la ciudad ¡Y no me invitaron! No, no digas eso Eso lo invitó el director El director fue No importa Yo quería comer ahí Ah, ya Número 19 Mira, para la próxima será Es que Pues, ¿para qué querías ir? Para estar más de 10 horas Porque duró 10 horas aproximadamente Pero hubiera sido 10 horas en equipo Pero miren Vamos a hacer algo Y me van a disculpar si voy a filtrar esto Pero ya se está trabajando En la canción De Calvo ¡Tóxico! ¡Sí! Hay dos Todos estamos apareciendo Va a ser un fiesto No, no, no Una increíble producción Para la celebración de un millón Del rabo tóxico ¡Continamos! ¡Uy! ¡Me va a salir el teclado! ¡El payaso hit! ¡Chuki! ¡El chukur! ¡Está bien la princesa vale! ¡Peso pluma pegando la princesa vale! ¡Ay, no! ¡La princesa baile! ¡Morre! ¡Sino que te amo de corazón! ¡Parceritos y parceritas! ¡Esperen, esperen, esperen! Creo que deberíamos inventar Un baile de TikTok O una coreografía Para poder bailarlo Recuerda que Yo te quiero Sino que te amo de corazón ¡Parceritos y parceritas! ¡Siempre estoy si me necesitas! Bueno, a ustedes les saldrá algo ¡Ah, sí! Próximamente veremos una coreografía en TikTok ¡Continuemos! A ver ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué madrazo! ¡Ah, perfecto! Tiene un ritmo impresionante ¡Princesa baile! ¡No! ¡No! ¿Qué vale? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ahí está el payaso ahí! ¡Ahí estaba! Creo que ahí Princesa Baile Aplicó la dora A la exploradora ¿Por qué? ¿Dónde está el payaso? ¡Griten! ¡Zorro! ¡No te lo lleves! ¡No te lo lleves! ¡Zorro y el payaso al lado de ella! ¡Joder! ¡Uy! ¡CALVO! ¡Prepárense! 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 Vamos a pausa ahí. Chicos, pausemos en el momento del señor Burns, si no recuerdan para los que son vieja escuela, fue cuando Calvo lo cambiamos como el señor Burns cuando era más chiquito junto a Broccoli y tú estabas... ¡Claro que sí! ¡Pero no sé qué es esto! ¿Cómo me vas a excluir? ¡Estoy antes que Tatis! Y lo escribiste en el video. ¡Y no estuvo en el video! ¿Tú me das besitos? No. Ah, bueno, Tatis sí me das besitos. Pero tampoco me incluyeron en el video. El caso. Chicos, habíamos rapado a Calvo Tóxico así como el señor Burns y duró como tres días así con ese estilo, ¿no? Debería volverse el más... Correcto, aunque me parece un poco genial. Creo que a los dos millones, especial dos millones, te haces el corte. El señor Burns, me parece una buena idea. Todo el mundo a suscribirse ahora mismo. Deberías comprometerte. Comprometete ya a la cámara. Comprometete dos millones. Calvo está subiendo como espuma de cerveza, ya casi... Chicos... Eso pasa por querer hablar. Chicos, si llegamos a los dos millones de suscriptores, oficialmente me raparé como el señor que están viendo en pantalla. ¡Sí! ¡Sí! Que sea cierto. Es una promesa. Es una promesa con los parceritos y parceritas. Todo el mundo a suscribirse. Estás subiendo como diez mil por día, muchacho. ¿Diez mil? ¡Ah! Dale, play. Continuemos. ¿Y qué tú crees? Me quito la máscara, pero... ¡Papá! 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 Estaba enojada. Ay, ¿por qué siempre se me pellizca cuando hacemos reacciones? ¿Sí? ¡Papá! 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 Un dato curioso que voy a decir aquí. ¡Devolvemonos! ¡Devolvemonos! ¡Ay! No, no va a soplar nada. ¡Ay! Más bien que los parceritos y parceritas la bebida. ¿Adivinen de quién son esas patas de pollo? Obviamente mías, no, porque yo no estuve ahí. Y mías tampoco, porque yo tampoco estuve ahí. ¿Son mías? Lo más probable son mías. ¿Son mías? ¿Así de finas van a ser? No creo. Continuamos. Recuerda que no te quiero, sino que te amo de corazón. Parceritos y parceritas. Siempre estás decidiendo. ¡Oh! ¡Oh! Espera, ¿qué? ¡La transición! ¡Oh! Mi parte llegó a llenar su vida de color. ¡Llegamos! ¡Yo no! ¡Uy! ¡Miren! ¡Miren cómo mira la princesa Valette! ¡Ay, Santi! ¡Qué loxo! ¿Te gusta princesa Valette? ¡Sí! ¡Te gusta! ¿Me dieron cuenta? ¡No, no! ¡Qué, qué, qué! ¡Uy! ¡Se me va con el globo! Ok, esa es la mejor parte visualmente que yo sea cuando llegamos a Nadia. ¡Mira, parce! ¡Parte! Chicos, recuerden que siempre estarán en nuestros corazones. ¡Bravo, chicos! ¡Una obra de arte! Yo creo que ni Picasso se atrevió a tanto. Solo falta esta belleza ahí y quedaba... Del 1 al 10 le doy un 9. Solo faltaba la bonanza. ¿Pero por qué 9? Bueno, está bien. Del 1 al 100 le doy un... 99. No. Le doy un... 100. ¿Qué? Un 79. ¿Por qué? No me tiras un 81. ¿Por qué? Porque le faltó el 19. ¿Sí? ¿Notaron cuantas equivocaciones? No sabía ni sumar ni restar. Estaba perdiendo los cálculos. ¡Estaba allá! ¡Familia, sumando! ¡Uno! ¡Dos! ¡Me alegro! ¡Me alegro demasiado que les haya encantado a todos ustedes y a ustedes también, familia! Recuerden que pueden escuchar esta canción también. Aquí abajo vamos a dejar un link para que lo agreguen en su playlist y escuchen esta canción todos los días, ¿verdad? Sí, además que tiene un ritmo impresionante para perrear, para bailar, como dijo Tatis. Recuerda que no te quiero, sino que te amo de corazón. ¡Parcelitos y parcelitas! Creo que esas voces no merecen estar en la canción, ¿sabes? De 1 a 10, ¿cuánto calificas? Yo, la verdad, le doy un 9 de 10. ¿Y tú? Yo le doy un 0, porque si sumas un 9, más 1 es 19 y eso también un 10. ¿Tú? Yo le doy un 10. Para ser sincero, yo le doy un 10 también. Yo también le voy a dar un 10, porque la verdad el ritmo me encantó. Yo también le doy un 10. ¿Por qué le diste un 9? ¿Y la letra? Porque faltó guaracha. ¡Guaracha! Familia, ahora sí, vámonos al mejor restaurante de la ciudad. ¡Andando! ¡Para creer en cuenta, por fin! ¡Vamos! A celebrar. Recuerda que no te quiero, sino que te amo de corazón. Perreíto sí, perreíta. Mi canción va a decir 19, agachemelo mueve. Oh yeah. Recuerda que no te quiero, sino que te amo de corazón. Perreíto sí, perreíta. Siempre estoy sin necesitas. Siempre piensa positivo. Recuerda que mañana será mejor. Perreíto sí, perreíta.